Oh Jesús, te adoramos con toda libertad Grupo musical Nueva Visión, te cantamos Señor Jesús sufrió dolor por causa del pecado Clavado en una cruz Su sangre derramó Señor Jesús, gracias por tu gran amor en la cruz del Calvario Por eso te adoramos Señor, con todo el corazón Jesús sufrió dolor por causa del pecado Clavado en una cruz Su sangre derramó Ahora somos libres Por gracia somos salvos Alabemos a Cristo Con toda libertad Ahora somos libres Ahora somos libres Por gracia somos salvos Alabemos a Cristo Con toda libertad Música 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 Anunciando solo a Él Con todo el corazón Con todo el corazón Cantando solo a Él Música Música A Jesús el Salvador Música Ahora somos libres Música Música Por gracia somos salvos Música 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 Ahora somos libres Música 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 Alabemos a Cristo con toda libertad. Amén.